Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que hay agita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Haré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé con las ganas de hacer parte y subirte La falta que hice por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti, chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Dale que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Yo soy yo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Que en la cama conmigo te me daría De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Soy yo, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Ya, 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 ya Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Chancho, cordiales Gabi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Llega otra la culpa La tienes tú Esto no es un polvo pa' que dure Ni yo fruta pa' que madure Ojalá y tu actitud la censuren Nuestro amor se rompió como un durex Y a tú te amo no me hacen efecto Aunque tus polvos sean perfectos Te veo con alguien y me molesto Hasta la víctima en otro cuento Tranquila que en mi cama es Cali Quincabe mostré Haciéndolo contigo y con ella a la vez Tranquila que en mi cama es Cali Quincabe mostré Si tú me dices te hago la llamada O si tú ya tienes una indicada Porque aquí tenemos espacio La cama es Cali Quincabe mostré